Vale, 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 estoy en la zona que... ¡NOOOOOO! ¿Pero qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos, dale, pimba, pimba, pimba! ¡Es un pinball, esto! Bueno, se ha caído... Ah, no... Es el lad... ¿Qué tenéis que hacer vosotros? ¿Qué hace? Tenemos que tirar... ¿Qué me ha tirado, tú? Tenemos que tirar cosas... ¡Buah, buah, buah! Estoy pillando como un conejo, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Mira cómo caos! ¡Hala, hala, hala! ¡Ja, ja! ¡Te están disparando por todos lados, mis compañeros! Vale... ¿Qué cojones hay que hacer? Solamente y las cosas, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Le he matado! ¡Hijo de puta de mierda, tú! ¡Ah! ¡Le he matado con la bombona de butanos! ¡Tocatela, no! ¡Qué rata, chaval! ¡Guapo! ¿Esto no? ¡Es un pinball! ¡Tú tenéis ahí... Tenéis ahí... ¡Bombonas, eh! Pero bueno, vosotros sabéis vuestro rollo Es cartosas, o sea... ¿Y los coches cómo se tiran así? Tenéis que tirar bombonas, hermano ¡Bombona, bombona! ¡Ay, bombona! ¡Ahora! ¡Ahora los coches! ¿De dónde están los coches? ¡No hay coches! ¡A la derecha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tirad el cubo rojo! ¡Madre mía, Ernie! ¡Se lo estoy tirando! ¡Se lo estoy tirando! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ah! ¡Hay una trampa ahí, tú! ¡Mire! ¡Te has comido la trampa de Vipiros, amigo! ¡Painball! ¡Run! ¡Vipiros! ¿Sabes quién es Vipiros? ¡Sí! ¡Es un creador, nato! ¡El Vipiros! ¡Es de toda la vida! ¡A ver! ¿Qué se supone que hay que hacer? Por aquí, ¿no? Me ha dicho ¡Bueno, bueno! ¡Me sigue todo el mundo! ¡Ojo! ¡Las bombonas! ¡He dado una, eh! ¡Las bombonas de Butano! ¡Ya te matan! ¡Vamos, Ernie! ¡El cochecito! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Dios! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me ha disparado la rodilla! ¡Te están disparando, eh! ¿Y esto? ¿Y por dónde? ¿Tienes que ir por la del medio o por la derecha? ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Que me bombona! ¡No! ¡Y como! ¡Toma! ¡Er, tío! ¡Queda solo uno, amigo! ¡Mira los calabres! ¡Ja! Ernie, te disparo en el culo ¡Calla, gordo! ¡Mira el chaval! Os habéis comido los dos, doble baja ¡Vamos! ¡Acelo de Afril Lu! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cuidado con los árboles! ¡Vamos! ¡Oh, eh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Está un pelo de vida! O sea, la de algo Y le matamos ya ¡Cuidado con las trampas! ¡Muerto! ¡VAMOS! ¡Que lo ha matado! ¡Le ha matado un puto coche, tío! ¡VAMOS! ¡Le he tirado yo, eh! ¡Uno, uno! Vaya foto me ha salido, eh! Con un casquillo ahí Me salió el otro día también Pero bueno, esto estaba más guay, yo creo ¡PIMBALL! ¡Lolololol! ¡Lololol! ¡Puto indio! ¡Venga, vamos! ¡Me toca a mí, tío! ¡Venga! ¡Vas a flipar! ¡Me toca a mí! ¡Cuidado con las bombonas que hacen daño! ¡Cuidado con las bombonas que hacen daño! ¡Cuidado con las bombonitas! ¡Hijos de la mil putas! ¡Viene a por mí las bombonas! ¡Corre, niñorite! ¡VAMOS! 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 ¡Es que ostia se ha llevado el chaval este! ¡Vale, vale, vale! ¡Que caigan los quechis de poli! ¡Nos hemos adelantado! ¡Los malos! ¡Los malos están ahí! ¡OJO! ¡OJO! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Eh, que! ¡Eh, que! ¡Uy! ¡Que casi me caigo tú! ¡Vale, vale, vale! ¿Por qué no salta? ¡Que viene la bombona! ¡Que viene tú! ¡Viene! ¡Está explotada! ¡No puede ser! ¡Menos mal, chaval! ¡Vale, puedes salir tranquilamente! ¡No podría decir! ¡Podría decirse! ¡Podría decir! ¿Qué es esto tú? ¡Movete, muovete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay una que se ha suicidado! ¡Uh! ¡No cae! ¡Vamos! ¡Tirad todo lo que queráis! ¡Que no me vais a dar! ¡Hostias! ¡Me ha salvado el árbol tú! ¡Uff! ¡El arbusto de la muerte me ha salvado! ¡Puta suerte! Bueno, aquí no hay nada, entonces puedo tirar... ¡No! ¡Que hay ahí tú! ¡Que no hay nada, dice! ¡Hala! ¡Y no se muere! ¡Que hay electricidad, chaval! ¿Qué dices? ¡Te lo juro tú! ¡Me he comido todo el trucutazo tú! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Ahí me voy! ¡Bajo, me bajo! ¿Qué estás tirando? ¡Pantos, chaval! ¡Pantos, dele panto! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy en la zona que...! ¡No! ¡Pero qué dices! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha caído uno de repente, tío! ¡Que les veía todos parados, tío! ¡Toooo! ¡Que mal, tío! ¡No! ¡Hala! ¿Qué le pasa? ¿Me he matado? Normal, con lo tonto que eres... ¡¿Qué dices?! ¡Pero si estás muerto tú antes! ¡Talón de perdedor! ¡A mí de ganador, tú! ¡¿Qué dices si estás muerto tú antes, tío?! ¡Esta es un p... ¡Ah, puto hack de mierda! ¡Tonto! ¡Ah, ja, ja! ¡Que soy hacker! ¡No lo sabías! ¡Pero tengo la playhackeada! ¡Tengo un high break! ¡Estás muerto en el suelo, tío! ¡Painball run by pilos! ¡Venga, coño! ¡Vamos a ganar! ¡Madre mía! ¡Os comento que esta partida es muy buena, eh! Podríamos decir Coméntame el robo que me acabas de hacer, ¿vale? Comenta eso ¡Pero por favor, equipo, ¿por qué te suicidas?! ¡Venga, coméntalo! Normal, pues estará en deuda conmigo Porque es que la anterior ha sido nuestra ¡No hay deuda, ni que deuda! ¡Fukin, fuukin, 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 mierda! ¡Fukin, fuukin, 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 fuukin! ¡Cuidada la electricidad, Ernie! ¡Jeje! ¡Mierda! ¡Qué suerte ha tenido la niña rata, tú! ¡No, no tengo balas, tío! Pero si estás disparando mazos, gilipollas Ya, pero con este ha sido una tretalleta Vale, he matado a uno, eh ¡Ay, que me mata! ¡Uy! ¿Y este por qué está parado aquí? Me he quedado sin balas, tú ¡Vamos, vi! Tú, no tengo bala, o sea, no sé qué estáis haciendo Que no subís, pero bueno A ver, voy a pillar bala Ahora sí que tengo ¡Oh! He dado uno Hijo de puto Alerni, ¿eh? Va en silencio la rata ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡No, hola, estresidea! ¡No me ha tirado! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser, tío! ¿Qué es eso, tío? ¿Ves? A mí me ha pegado una hostia eso también de espanto ¡Qué canteo, tío! ¡Qué canteo! ¡Qué putada! Pásalo ¿Cuántos quedan vivos? ¡Queda uno, tú! A ver Queda uno y está aquí contra mí Vale, vale, poco a poco ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha caído? Se ha tropezado ¡Ah! ¡Ha tropezado! ¡Mírale tú cómo caes! ¡Hola! Había una sombra, ahí está tu cadáver y el suyo ¡Mírale, disparo! ¡Cállate! ¡Vamos, chaval! ¡Increíble partida ganador! ¿Qué cracker? Oye, Ernie, ¿cuándo pretendes ganarme alguna partida? ¡Tú qué puto robo, chaval! ¡El robo mágico! ¡Me indigno! ¡El robo mágico! ¡Rostar! ¡Cabrón! ¡Me lo llevo! Mira, debajo del mapa, tú ¡Cállate! ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Pone ganadores, no? Ah, no, a ti te pone perdedores, es verdad No, 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 no!